Con la coronación de Hillary Clinton como la primera mujer candidata presidencial de uno de los dos más grandes partidos de Estados Unidos y con la de Donald Trump como el candidato presidencial del partido republicano, el primero en llegar a la nominación sin experiencia política, militar o de ningún tipo de servicio público, Estados Unidos inició la cuenta regresiva de 100 días en la recta final hacia las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Clinton emprendió de inmediato una gira por Pensilvania y Ohio, dos de los estados que podrían definir los comicios, con un mensaje centrado en la recuperación de la economía y los empleos, un tema donde ocupa un lugar central el libre comercio. Aunque Clinton apoyó el acuerdo transpacífico, siendo secretaria de Estado, en plena campaña cambió de opinión y sostuvo que no cumple los objetivos originales. También ha hablado de la necesidad de renegociar acuerdos comerciales de Estados Unidos. La Convención Demócrata mostró además que debe cortejar el voto de los millones de jóvenes que se volcaron por Bernie Sanders y que amenazan por votar por la candidata del Partido Verde, Gil Stein. En el campo republicano, Trump emergió de su propia convención nacional sin tender puentes hacia los amplios segmentos del electorado que lo desprecian, latinos, afroamericanos y mujeres. Su plataforma política adoptó su polémico plan de construir el muro con México y él mantiene su propuesta de deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. El profesor Stephen Hess de la institución Brookings sostiene que la singularidad de una mujer candidata y de un empresario que ha roto todos los principios dificulta las predicciones. Esto es como un experimento para los científicos sociales. ¿Cómo puede pelear una batalla política alguien que viola todas las reglas? Así que aquí estamos, en una tierra de nadie. Aunque Trump y Clinton son impopulares con las minorías y los blancos respectivamente, expertos coinciden en que la ex primera dama tiene ventaja en el llamado colegio electoral, en especial si gana estados como Florida, Virginia, Pensilvania, Ohio y Nevada. Y es que a tres meses de las elecciones los electores parecen estar más resignados que entusiasmados por las opciones. Hay mucho en juego, porque uno de los candidatos no es perfecto, pero el otro es una bala suelta. Solo Dios sabe qué va a hacer y me siento muy inseguro de lo que hará Donald Trump, así que no votaré por él. Ciertamente planeo votar, porque es un derecho que nos hemos ganado, y emitir mi voto. No estoy muy contento por los candidatos, pero sí participaré. Las siguientes fechas claves del calendario electoral serán los debates presidenciales, empezando con el primero en septiembre en Ohio. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.